Aquí, aquí, en el lado izquierdo, al lado del corazón. Desde ahí se utiliza, pues, regalar un par. Puede regalar cinco, siete o nueve. Menos de doce es un ramosazo. Trece es otro. Trae más. Quince es el número, perfecto. ¿Cuánto sabes? Me impresionas. Bueno, este es el florista. ¿O no te habías enterado? No, sí. ¿O es? Muchas cosas más. Normal. ¿No, no, no? Si tuvieras que regalar un ramo, ¿qué flores elegirías de ti? A ver, déjame verlo. O quería un ramo preparado. Así tú tendrías tiempo libre y podrías hacer lo que quisieras. Quédate, pero tú sabes muy bien que odio los ramos preparados. Y odio todavía más al cliente que viene a comprar un ramo preparado, o sea, que no le importó una mierda para regalárselo a alguien que todavía le importó algo. Bueno, está bien, está bien. No te pongas así. Bueno, lo he quedado ya. Vamos a ver. No sé. A ver. Elegiría flores que oyeran bien. Ahí está. Las escogería según el perfume que desprende. ¿Pues te sigues equivocado? También. Porque hay flores muy bonitas que no huelen a nada. Tampoco voy a...